Hola, bienvenidos a Otros Compos BMW Vídeo para en Español. Hoy conmigo está Kevin, es uno de nuestros genios de habla español. Hola, soy Kevin, especialista en producto. Explicamos las características del vehículo, respondemos su pregunta, nuestra primera interacción iremos explicando y personalizando el vehículo para ustedes. Gracias por mirar el video. Cuídense.